Hoy vengo madre mía Hoy vengo a saludarte, porque hoy es tu día Vengo a felicitarte, madrecita del alma Te adoro con cariño, porque velas por mí Desde que estaba niño Porque velas por mí, desde que estaba niño Yo quiero en este día, con todos mis hermanos Hacerte una fiestita, oh viejita querida Porque te quiero tanto, comadre bendecida Porque te quiero tanto, comadre bendecida Música Por eso yo les digo, a todos mis amigos Tener la madre viva, eso es todo en el mundo Las que la tienen muerta Sufre mucho en la vida Es como una reliquia Tener la madre viva Es como una reliquia Tener la madre viva Yo quiero en este día, con todos mis hermanos Hacerte una fiestita, oh viejita querida Porque te quiero tanto, comadre bendecida Porque te quiero tanto, comadre bendecida Porque te quiero tanto, comadre bendecida Música 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 Gracias.